... Esta fue la primera reunión del Consejo Decano de Facultades de Arquitectura de Gestión Pública y bueno, en ese momento estamos renovando nuestro estatuto, así que hubo la presentación por parte de la Presidencia del estatuto nuevo, lo cual lo estamos adecuando porque también ahora hay una realidad distinta que es la aparición de las nuevas facultades de gestión pública pero que todavía no están normalizadas, pero que de todas maneras las queremos integrar. Ese fue el objetivo fundamental y definir algunas formalidades que habíamos notado en la implementación del estatuto viejo. Hablamos sobre el tema de acreditación de carrera, los estándares de acreditación y las actividades reservadas para la carrera de arquitectura. Ya están las nuevas actividades reservadas para cada una de las calleras, nosotros arquitectura está en una subcomisión en el SIN que tiene varias carreras que no son afines, excepto ingeniería. Ahí se han ido definiendo, el SIN a pedido de CONEAU está tratando de limitar las actividades reservadas, lo cual no significa, porque ahí hay una confusión que es bueno ahora aclararlo, que las actividades reservadas no tienen que ver con el ejercicio profesional. Las actividades reservadas son aquellas actividades que puede desarrollar un profesional y que son exclusivamente de ellos, son reservadas pero no exclusivas. No implican todas las otras actividades que ya tenemos en nuestra posibilidad de ejercer la profesión. Esto es porque solamente se limitan a las actividades que pueden ser alcanzadas por el decreto que regula la actividad. Nada más que eso, nosotros el alcance de título lo tenemos en nuestro plan de estudio, no se modifica, no se afecta sobre el tema de actividades reservadas, sino es únicamente para considerar aquellas que pueden significar peligro para la vida humana, entonces por eso están reservadas para, en esa línea de acción están reservadas para la carrera, que tampoco son exclusivas, porque algunas las compartimos con ingeniería.